Yo soy el abogado Rafael Pichardo, abogado de inmigración. Mi equipo bilingüe de abogados y yo pelearemos por sus derechos como inmigrantes y le ayudaremos a lograr sus papeles. Soy de Guatemala. Con la ayuda del abogado Pichardo y su equipo, obtuve la aprobación del perdón que necesitaba para poder permanecer en los Estados Unidos. Como inmigrante, el abogado Pichardo sabe por lo que estás pasando. En Pichardo Immigration Associates, nunca descansaremos hasta lograr el mejor resultado para ti y tu familia. Gracias por ver el video.